Y esto va para David Herrera, todos los imazones 732, hoy y siempre Disneylandia, vámonos con itno, aquí iniciamos, dice Vámonos a bailar bonito, échenle sabroso, dice Estas son las cumbias con el sello de la casa, esta noche un receno, bañera un éxito, esta noche una novedad, vámonos, al rato con sonido samurai, esta noche con Disneylandia, vámonos con itno, dice Y se seguimos haciendo una victoria, donde sea vamos hacemos historia, pero cuando muéramos tengamos fama, y todo el mundo nos lleva en su memoria, 100% invasores, sonidos de Disneylandia, hasta la victoria, muchas gracias Es el Junior Che Pechetto Pikachu, para Genesis, para Martín, para Princesa Estrellita, Esportín, vámonos para Puebla Vivi, Super Mario, ese rumberito para Archie Irving Toda la gente de México, Winners, Aniel Choco, todos los que faltaron otro rumbo y se dejaron 732, todos los invasores presentes ¡Simonese! Ángel López, para Rubí, Desastre, Rigo, Tommy, quien es inocente Para Drunkie, ese chato, un desastre Me dejaba Zapasano Yersi, DJ Francisco, DJ Genesis Para Junior, para Trivin, producción de Super Mario, sonido Kingwood, Martín, sonido Baby O Y el pecejado, mi carnalito, sonido Caravana Poros y Pazones, 7332, hoy con Disneylandia, ¡Simonese! 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 0x0x0%. La Panchomanía, siempre primero ese Juanito Mix, para Junior Mix, para el Chico, para el Chico Mix para varies Mix Uno Mix para el Vipoz Ese Flaco de Oro, rota la banda Pedro Mix Y famoso Matrix Y famoso Morales 100% La Pancho de la Menía Señor Pancho de Nueva York Y sonido Eclipse Nocha en la banda presente Dice Cubia Se llama la cubia de los violines Esa noche en las palmeras Aniversario de mi compadre Sonido Caravana Atlexco de los Omnis Ritmo D6 Ritmo bonito, sabroso Esa noche para producciones Azteca Azteca Productions Esa noche para poco esterio Esterio, esterio, esterio Oye el sabor, dice Esa noche en los violines Ritmo 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 ¡Gracias!